Voy a cantar lo que lanzó una mujer que sabe liberar en su cuerpo por el oro al amor, al sentir el amor. Un amor es buen maravilloso, mi herida es mi única infusión, de su cariño me siento tan amada, de su mujer mía lo guarda el corazón, de su muerte al apuntar, llevar a un amigo para estar. Entre tu corazón me siento aprisionada, el mundo entero me acerbo de su ereción. Y el amor es buen maravilloso, mi herida es mi única infusión, de su amor te va a dar, recuerda que tu vida es la pobre y que no tendrás ni un pobre para estar en un sentido por el findar yo me aseguró de cero por el oro. Y él cantaba todo lo que mi herida era hoy, mi herida es mi amor por el oro, que su trono y yo fumé. que le busco en el aire y en el cielo con tu cantor a la heredera sola en la luna y en la tacera, con la luz de las espejas que no te pula daño, no te pate a dejar a tu camisa y a esta que la fuerza saldrá. Recuerda que su vida es la poca y que no tengas un poco para embarazar con un mencina y que no hay soledad. La verdad es que no hay soledad. Y por tiempo, la destrucción Y el tiempo, la destrucción es la pobre, este amor que ha transformado y por el otro deseo y a vos dos frais de la fey de la fey de la fey de la fey